Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Excelente, ya con las pilas puestas. Sí, ¿verdad? Van a depender un montón. Excelente. Bueno, este, arrancamos siempre con el resumen, el resumen que estábamos, que vimos de la clase pasada, que básicamente era, empezamos a ver lo que es el SEO, el Search Engine Optimization, que significa pues optimización para los motores de búsqueda. Eso significa SEO, Search Engine Optimization, posicionamiento de los motores de búsqueda. Y básicamente vimos el día de ayer cuáles son esas estrategias que se ocupan para lo que es el posicionamiento. Vimos lo que es el SEO básico, que prácticamente tiene que ver con el sitio web, landing page, ¿sí? Y todo eso, ¿verdad? Que dijimos que el posicionamiento básico, básicamente, tiene que ver con palabras claves. Tiene que ver también con los nombres de las imágenes. Tiene que tener las palabras claves. Tiene que tener la coherencia de las etiquetas de título. H1 hasta la H6, ¿verdad? También tiene que haber, ¿qué otra cosa tiene que haber? O sea, mucho contenido, obviamente. Y lo que son links. Quiero ver si me hace falta algo. Creo que no. Va, links. Es decir, links a mi sitio web, a otro sitio web, link app, links dentro de mi propia página web. Eso sí. link. Y a redes sociales. Ok. Entonces, dijimos también que el SEO básico, el SEO avanzado, SEO avanzado, era básicamente linkear. Sí, es decir, yo linkeo mi sitio web a mi red social o mis redes sociales. Y a la vez mis redes sociales, yo publicito mi sitio web. Sí. Mientras más redes sociales yo tenga, mucho que mejor. Tengo más posibilidades de aparecer. No, no hay problema, Esmeralda. Igual discúlpeme a mí que no sé, me emociono hablando mucho y a veces me estaba con mal de la cuenta. Vamos a ver. Este. Y luego. También que otros sitios web. De. De. ¿Cómo se llama? De. De autoridad. Puedan hablar de mi sitio. Sí. Otros. Otros. Otros sitios. A esto, esto ya es SEO avanzado. Y también conocido como backlink. Sí. Entonces, básicamente eso es. Esto es el SEO avanzado. De aquí ya no teníamos preguntas, ¿verdad? Me imagino yo. O sí. No hay preguntas. Y vamos, ¿verdad? Y empezamos a ver, luego de eso, el email marketing. Y ahí es donde nos quedamos. Email marketing. Ahí está. ¿Qué es el email marketing? El email marketing es una de las herramientas más importantes del marketing digital y se basa en envío de correos electrónicos, el cual permite informar a sus clientes de nuevas ofertas, productos, servicios, promociones y descuentos, ¿verdad? Básicamente, el email marketing lo podemos manejar de dos maneras. Podemos hacer dos tipos de emails marketing. Y ahí entre nos vamos. Ahí nos quedamos y vamos a profundizar un poquito más. Esto, como ya lo sabemos, lo vamos a borrar. De todos modos, está siendo grabada la clase. Lo pueden ver más tarde, ¿verdad? O mañana. Ahí está. Entonces, tenemos en la herramienta de email marketing y podemos hacer dos cosas. Una campaña como tal para vender o una campaña de retargeting. ¿Sí? tengo estas dos opciones con el email marketing para vender de primas a primeras o para una campaña de retarget ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno agarro yo mi base de datos eso sí, tenemos que tener una base de datos por supuesto, si no hay base de datos no podemos hacer email marketing tenemos que tener ya una base de datos ¿Y cómo puedo obtener mi base de datos? Bueno, hay varias maneras de poder obtener una base de datos la primera es generarla usted ¿Y cómo la puedo generar? Pues si usted le va a vender a empresas o negocios pues contactar directamente a los negocios y que le regalen el correo electrónico para mandar la información Si usted le vende a personas pues puede ser a través del sitio web redes sociales o landing page y llenen ahí los datos y usted recopila la información de los emails en su base de datos o la otra opción es comprar una base de datos porque también la vende solo que ahí hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que vende y dice que vende pero no vende nada ¿Verdad? Por esta Yo nunca en lo general en lo personal nunca he comprado una base de datos pero sí sé que se vende así que no tengo experiencia en eso en comprarla sí la he generado de las dos formas que acabo de mencionar pero nunca he comprado bases de datos tengo gente que sí ya ha comprado bases de datos y les ha funcionado y hay otros que los han estafado la verdad pero bueno este ahora bien vamos al primer caso vender yo vengo preparo mi email para vender lo hago bien bonito y todo que por cierto vamos a ver herramientas para desarrollar esto email marketing vamos a ver tres herramientas en concreto para que usted desarrolle sus campañas de email marketing entonces yo recomiendo lo siguiente hay empresas o negocios o personas que lamentablemente hostigan es decir mandan demasiados correos de venta y la gente al final en vez de recibirlos con alegría todo lo contrario caen mal sí caen remal y en vez de caerlos los odian no quiero saber nada de eso ¿verdad? entonces aquí puedo ocupar una estrategia esto ya es parte estratégica la primera es que yo puedo desarrollar por ejemplo puedo lanzar mi primer o segundo correo de venta uno de los correos de venta esa parte de la estrategia de venta luego hay gente que va a reaccionar hay gente que va a comprar que la mayoría de gente no va a comprar porque si son las estadísticas la mayoría no compra ahora bien ¿qué tengo que hacer yo? para no sonar tosigosos aburridos o de repente pues que ya no me quieren ver yo desarrollo después de eso una campaña de contenido de valor ¿para qué? para generar confianza buenas noches David bienvenido excelente ya vamos a pasar lista ya me acordó me había escapado eso ya vamos a pasar lista solo termino esta idea entonces yo desarrollo primero después de uno o dos correos de ventas desarrollo un contenido de valor que a mi prospecto le genere confianza es decir la idea aquí es que el prospecto diga que interesante está esto quiero leerlo quiero saber más información entonces va a generar confianza y aquí puedo yo poner unos tres o cuatro correos de valor para generar confianza y luego vengo yo otros dos o tres correos de venta ok entonces sería básicamente la estrategia para vender así de cero primero uno o dos correos de ventas luego contenido de valor para generar confianza pueden ser de tres a cuatro correos que perfectamente el correo lo puedo linkear a mi página web o a mi blog dicho sea de paso hablando de blog eso se me olvidó comentarlo para el SEO es importante que las páginas web tengan blog si acordémonos que Google ama la información le fascina la información entonces mientras mejor información tenga mi página web va a ser más fácil insertarle palabras claves y va a ser más fácil el posicionamiento cero mientras más información tenga entonces para eso sirve el bloque en una página web usted de repente se pregunta usted entra a un sitio web y de repente ponen el inicio en el menú ¿verdad? inicio quienes somos visión visión producto servicio y de repente blog ¿sí? y después contacto el blog sirve para eso entonces mi recomendación es que siempre cuando se publica un sitio web y queramos hacer un posicionamiento SEO crear un blog y ahí vamos subiendo contenido de valor que realmente sea bueno para que Google lea y se posicione en los primeros lugares para eso funciona mucho el blog en una página web que no sea blog ¿verdad? porque hay unas que sí definitivamente ah muy buena pregunta ¿cuánto tiempo entre un correo y otro? esa es una muy buena pregunta muy buena pregunta usted puede mandar por ejemplo correo de ventas puede mandar una una por semana máximo dos por semana porque si ya manda por ejemplo hay empresas que lamentablemente mandan todos los días ¿sí? y eso a la gente lo estresa lo aburre y de un solo lo marcan para spam ¿verdad? ¿verdad? primero y segundo si no lo hace la persona lo hace el servidor ya vamos a ver esa parte el servidor de entrada del correo puede categorizar el correo como spam y lo bloquea inmediatamente es decir después de cierto tiempo que están mandando demasiado excesivo los correos el servidor de entrada puede bloquear los correos entonces ese detalle es muy importante saber por esa razón ojo con eso uno o dos por semana no puede se puede mandar mucho por esa razón ¿ok? porque si no lo van a categorizar como spam y hay una lista negra en internet hay una lista negra donde de repente usted puede buscar hay páginas especiales donde ahí van a parar la lista negra de los correos electrónicos ¿quiénes son los que mandan spam? es decir correos no deseados ahí aparece entonces si aparece en esa lista negra para sacarlo de ahí está complicado bien complicado y los servidores consultan eso consultan esa lista para ver si usted es de las personas que mandan correos no deseados o no si tiene buena reputación en internet o no todo eso se maneja a nivel de internet bueno voy a pasar lista antes que otra cosa pase que me voy a olvidar la verdad que esto del mundo de la tecnología es bien interesante vamos a ver Ana Graciela presente Ana María presente perfecto Brian Alexander buenas noches presente ok Carlos 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 ok Claudia Edith Claudia no está Cristina Margarita noche presente perfecto Daniel Edgardo Daniel Edgardo no está tampoco David Emanuel David Emanuel aquí está perfecto David David Leonel Delmi Patricia Hola buenas noches Buenas noches Delmi bienvenida vamos a ver Edwin Josué presente excelente Erick Isaias 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 Fátima Yuliana Fátima Yuliana Guadalupe Jennifer Buenas noches, presente Buenas noches, José Luis Buenas noches, presente Buenas noches, Carla Lisset Buenas noches, presente Ok, Leticia Denisse Presente Perfecto, Leticia Mónica, Alejandra Buenas noches, presente Buenas noches, Rebeca Elena Presente Muy bien, Rosa María Presente Ok, Salvador Eduardo ¿Está Salvador? Ok, buenas noches, presente Ah, ok, sí estaba, ¿verdad? Wendy, Michelle Buenas noches, licenciado Presente Excelente Y Yancy Merari Buenas noches, presente Licenciado Gracias, excelente Chicos Bueno, vamos a ver Sigamos Estábamos Uy, quien me dijo Rosalí presente Y Daniel El Gato A ver Rosalí Daniel El Gato Daniel El Gato Aquí está Muy bien Y Rosalí No la encuentro Tengo calor Y miren Hace un montón De toallas Aquí Ah, por el perro Rosalí Porque estás aquí No sentís calor Hoy sí Por el perro Rosalí Ok, perfecto Sí, Daniel El Gato Buenas noches Ajá Daniel El Gato Sí, yo le apunté No hay problema Ok, gracias Excelente Bueno Vamos a ver Sigamos Sigamos, sigamos Sigamos Vaya Ahora bien Esto Lo que estábamos hablando Era La campaña De La campaña De venta Es decir Tengo mi base de datos Y yo quiero vender Mi producto o servicio Entonces yo desarrollo esto Y esto lo puedo hacer Una y otra vez Es decir Vengo Empiezo Con Algo bien interesante Que yo puedo hacer Es clasificar A mi base de datos Ojo con eso Porque yo de aquí Que ya vamos a ver Las métricas Yo de aquí puedo sacar Diferentes tipos de métricas Es decir Quienes son Los que abrieron Mi correo Quienes son Los que Compraron Quienes son Los que mostraron Cierto tipo de interés Y como voy a saber Quienes son los que mostraron Interés Los que abrieron El correo Obviamente ¿Verdad? O sea Es decir Aquí tengo Porcentaje de efectividad Sí De efectividad Es decir Si cayó o no cayó Aquí tengo Estoy hablando De métrica ¿Verdad? Estoy hablando De métricas Es decir El próximo tema Que viene Ahorita Es que son métricas Este Aquí me puedo Aquí puedo saber Cuántos lo abrieron Cuántos abrieron El El correo Electrónico Y el otro ¿Cuál era? Veamos Profesor Estas dos Sí Y aquí yo puedo Clasificar Sí Y aquí yo puedo Clasificar Cuando hablo De efectividad Me refiero A que de cien Correos que mandé ¿Cuáles cayeron? ¿Y cuántos me rebotaron? ¿Cuántos correos Salieron malos? Y de ahí viene Lo que es la campaña Retargeting ¿Qué es una campaña Retargeting? Una campaña Retargeting Es cuando yo Inicio Mi campaña De marketing Digital Y la gente Me dejó Sus datos Pero no se Concretó Una venta Y eso puede ser Por ejemplo Ya sea una Una campaña De algún Servicio O producto O de repente Un e-commerce Que en el e-commerce Hay mucha gente Que de repente Deja el carrito Abandonado ¿Verdad? Ya no completa La compra Entonces aquí Hacemos un retargeting Es decir Un recordatorio ¿Y eso cómo se hace? Bueno Podríamos empezar Con Un pequeño Recordatorio ¿Sí? De lo que dejaron A medias Luego Otra vez Con contenido De valor Aquí pueden ser Tres O cuatro Correos Y luego Otros Correos De ventas Aquí pueden ser Siempre Tres O cuatro Correos Si ya Después De esto La persona No compró Entonces muy probablemente No compre ¿Sí? Muy probablemente No compre Se metió quizás Ahí por equivocación O que se yo No sé O era la competencia Que nos estaba espiando Porque también pasa Entonces Básicamente Estas son las dos estrategias Que se utilizan Con email marketing La primera es para vender Esta es la estrategia Que se recomienda Y la otra Es para un retargeting Que sería esta La estrategia Que se recomienda Para vender Uno o dos Correos de venta Luego Contenido de valor Tres o cuatro Correos Y finalizando Con dos o tres Correos de venta ¿Sí? Podemos pasar Que pase un tiempo Y repetimos lo mismo Obviamente Con otro contenido No vamos a poner Un contenido A ver Es lo que sería otro Podemos esperar Quince días Tres semanas Un mes Y volver a repetir Lo mismo ¿Ok? Aquí la cosa Cambia Aquí Podríamos Podríamos Hacer algo similar En el sentido De que hacemos Este proceso Y ya cuando termine El último correo Déjalo descansar Un rato E iniciar Una campaña De venta Aquí Es decir Con el que no me compró Iniciar una campaña De venta Como la que acabamos De decir No hay problema David Ya lo vamos a apuntar David Leonel Vamos a ver Ahí está ya Ya la apuntamos Bueno Y ahorita vamos a Ver un par De herramientas Que podemos utilizar En el email Marketing Son tres herramientas Las que vamos a ver En concreto La primera es MailChimp Esto se le llama CRM CRM ¿Qué significa La palabra CRM? CRM Significa Customer Relationship Management Es decir La gestión De las relaciones Con el cliente Eso significa CRM La gestión De las relaciones Con el cliente Es decir Se le conoce También como Un software Que ayuda A administrar Las bases De datos ¿Sí? Ayuda a administrar Las bases de datos Es un CRM Se lo conoce También así Como CRM Administra Las bases de datos Ahora bien Estos CRM Por lo general Tienen un montón De beneficio ¿Verdad? Yo en lo personal Este lo he ocupado En manera gratuita También HostPod Que es el otro CRM Lo he ocupado En manera gratuita Hay ciertas cosas Que sí Definitivamente Hay que pagarlas ¿Verdad? Este CRM Le permite mandar Hasta dos mil Correos diarios Si usted tiene Más de dos mil Correos diarios Bueno Puede crear Varias cuentas Hay gente Que eso hace Para no estar pagando Pero bueno Ella es opcional O compra la versión La versión en paga ¿Verdad? Vamos a ver acá ¿Dónde estamos? O compra la versión paga Bueno Aquí yo en lo personal He creado Correos electrónicos Y he creado Landing page Si usted no tiene Mucho presupuesto O mucho conocimiento Para hacer una landing page Una página de aterrizaje Lo puede hacer En cualquier CRM Aquí tenemos dos Que sería MailChimp Y el otro es El HostPod Pero también hay más Por ejemplo ActiveCampaign Es otro CRM Muy bueno ActiveCampaign Que básicamente Hacen lo mismo Casi todos hacen lo mismo A excepción de HostPod Que HostPod Si lo siento Un poquito más completo Que los demás Eso sí HostPod Lo siento más completo Pero en esencia Pues hacen lo mismo Yo en lo personal He trabajado Email marketing Con Con esta aplicación Con MailChimp Y aquí He hecho En lo personal Captación De base de datos Es decir De repente Yo puedo crear Una landing page En mi servidor Y Coloco Un Formulario de contacto De HostPod Porque hay formularios De contactos Acá que uno puede Colocar en la landing Y de repente Cuando la gente Llena los datos Y uno solo Me cae aquí Aquí en HostPod Y aquí yo puedo Programar perfectamente La secuencia De correos electrónicos En forma sistematizada En forma automática Es decir Lo dejo programado Y el solito Va funcionando Igual también MailChimp MailChimp También tiene eso Otra cosa Que tienen estos CRM Es que son Bastantes ¿Cómo se llama? Compatibles O se pueden Enlazar Con aplicaciones Como por ejemplo Shopify WooCommerce Magneto Etcétera ¿Verdad? Se pueden Enlazar Con estas aplicaciones ¿Ok? Y también HostPod También HostPod Se puede hacer De esa manera Entonces yo en lo personal He trabajado eso He trabajado aquí Por ejemplo Correos Y Landing Page Y aquí He trabajado Lo que son Secuencias de correos También Y he trabajado Lo que es Captación De leads De uno solo Y me alimenta Mi base de datos Y empiezo A hacer los correos Automatizados Lo bonito Es que ya tienen Templates Es decir Ya tienen Plantillas Por ejemplo Acá Me voy a Design Email Vamos a esperar Que termine De cargar Carga Tardo un poco Porque como Estamos en Zoom Ok Veamos Bueno Aquí era porque Ya había comenzado A desarrollar una Platilla Pero la dejé A médica A ver Otro día Vamos a crear Otra Vamos a ver La cuestión Es que Me sale Si yo le doy Clic Ahí Acá Vamos a acceder A ahorita El diseño El diseño De mi email De mi email De mi email Vale Aquí me presenta Varios templates O varias ¿Cómo se llama Varios diseños La mayoría Hay que agarrar La versión De paga Pero hay un par Acá Que perfectamente Son gratis Aquí Y aquí Yo puedo Cambiarlo A mi Antojo Vamos a ver Cómo es que funciona Vale Ahí está Ya Aquí tenemos El template O la plantilla Y nosotros Podemos desarrollarle Nuestro antojo ¿Sí? Por ejemplo Yo le pudiera poner Ok Si aquí me gusta Pero quiero que vaya Esto Tengo lo yo Lo agarro Lo arrastro A ver Otra vez Agarro Y lo arrastro Y ahí está A ver Me lo voy a colocar ahí ¿Ve? Y aquí puedo insertar la imagen Subí imagen Subí imagen Ok De repente vengo Y le pongo acá Y le puedo cambiar Lo que yo quiera El tipo de letra Etcétera ¿Ve? Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a poner aquí Un template Y tal Y voy a poner algún logo Si yo quisiera Veamos Voy a poner Que enviar el contexto Para que ponga Un borde O sin borde De acá Si lo quiero centrado Lo quiero de un lado ¿Ve? O del otro lado Y aquí lo voy haciendo A mi antojo ¿Verdad? Puedo mover también Las secciones Aquí Hámonos para acá abajo Ahí está A ver Esto es bastante versátil La verdad Bastante útil Al momento Pues de hacer Mis campañas De email marketing Y quedan bonitos La verdad Quedan bonitos Vamos a ver aquí Tenemos El background Jugamos este color Ahí está Cambiamos el color Este Y así nosotros Podemos ir jugando ¿Verdad? Podemos ir jugando Vamos a ver Y aquí Y aquí puedo insertar Lo que Todo lo que Uy ¿Qué pasó? Otra vez Ahí está Aquí yo puedo insertar Todo lo que yo quiera ¿Verdad? Productos Videos Aquí puedo poner un video También Código de promoción Un código para editar En HTML También se puede Otro botón Imágenes Etcétera O sea Es bastante versátil La verdad Bastante versátil Lo mismo sucede Con Con este CRM Aquí miren Todo lo que tienen Aquí vamos Con contactos Contactos Empresas Llamadas Es decir Cuántas llamadas Hicieron Recibimos Etcétera Aquí lo va midiendo Tenemos también Conversiones La bandeja de entrada Creo En los elementos Destacados Plantillas Etcétera En marketing Tenemos los anuncios Podemos desarrollar aquí Anuncios también Correo electrónico Páginas de destino O sea Landing page Podemos aquí ver Lo que son las redes sociales Pero aquí Para esto Si tiene esta flechita Significa que tenemos Que agarrar la versión De paga Aquí me ayuda también Con el posicionamiento SEO Gestionar campañas Aquí tenemos Formularios de contacto Que solo Desde que les comenté Pues que yo estoy Familiarizado Y hay varios tipos De formularios de contacto Crear un formulario Gratito Vamos a ver acá Y aquí tenemos Varios tipos Formulario inconstrado Página independiente ¿Cómo será? Siguiente Pista preliminar Así se vería Y correo electrónico Enviar Por acá Bien Email Primer nombre Segundo nombre O apellido Perdón Nombrar del teléfono Y enviar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Formularios Bueno Básicamente eso es Regresando acá Aquí también Yo puedo crear Una landing page O sea Si usted de repente No tiene presupuesto Como para tener Su propio servidor O no tiene presupuesto Para hacer Su Su página web Su landing Para pagarle A un desarrollador Pues lo puede hacer acá El único detalle Es que es un URL Si algo largo Pero de una sola vez Le sirve para captar datos Y tener aquí la base de datos Y administrarla acá Y poder hacer Sus campañas De marketing Se reconoce también Como marketing automation O email marketing Es decir Porque va a ir Automatizado Aquí puede gestionar Por ejemplo Lo que dice automation Aquí se puede gestionar Los diferentes Tipos De Anuncio Aquí tenemos Un montón de cosas Es bien interactivo Vamos a ver Una landing Landing page Conseguir una landing page Ok Tenemos aquí Lead generation Aceptar pagos Con estos Lead generation Este también Esperamos que termine Cargar Aquí hay diferentes modelos Obviamente algunos Hay que pagar Pero otros son gratis Y lo mismo Como funciona Lo que es el email marketing Este De la misma manera Con plantillas A ver A ver este Igual La misma interfaz Solo que este Ya no es Correo electrónico Este ya es Una landing page Obviamente Aquí Para que le funcione Hay que ingresar Los datos De Por ejemplo De google analytics Ingresar Los códigos Para poder Sacar la analítica Y también Lo que es El google Google analytics Como dijimos También lo que es El pixel de facebook Ok Acá se nos está usando Gracias a apple O si no Pues la ip De conversiones En el caso De facebook Vamos a ver Cuando veamos facebook Eso Aquí hay una landing Perfectamente Logo Algo de copy ¿Verdad? Algún copy Que es copy Es texto persuasivo Aquí que metan Su correo electrónico Le da suscribir Y automáticamente Ya queda guardado En el crm Es decir En mail Acerca de nosotros O sea Porque nos tiene que Mandar la información De su correo Etcétera ¿Verdad? Entonces Aquí se puede modificar Igual que lo hicimos En el ejemplo anterior A su antojo Como usted quiera Ok ¿Alguna pregunta? Pregunten Pregunten No hay preguntas Señoría Vamos a ver Hay una tercera herramienta Que quiero mostrarles También Vamos a ver Aquí ¿Hay alguien? Todo bien Me dice David Ok Hay una tercera herramienta Que yo utilizo también Que se llama Mail Group Group Mail Perdón O Mail Group Pero es Group Mail Esta herramienta A diferencia De las otras Esta es más sencilla Mucho más sencilla No es tan compleja Ni complicada La ventaja La ventaja Es que esta herramienta Me permite Entrar directamente En la bandeja De entrada Del correo electrónico Es decir Que se salta Todos los filtros En cambio Un CRM No lo va a hacer ¿Por qué? Porque dentro De las políticas Está Ellos dicen No queremos spam Dentro de sus políticas Entonces Solo se puede mandar Cierta cantidad De veces El correo Y si es por ejemplo Un correo de Gmail Lo más seguro Es que tanto MailChimp Como HostPod Como ActiveCampaign Todos esos Le vaya a caer el correo No a la bandeja de entrada Sino A la parte de promociones O sociales Como por ejemplo Acá Vamos a ver Voy a ver mi correo ¿Dónde está? Y vamos a ver Lo que les estoy diciendo Bueno Vamos acá ¿Por qué lo hacen? Por políticas Políticas De no spam Y aquí está Aquí tengo Por ejemplo Acá En social Veamos cuánto tengo Y eso es Eso es una desventaja ¿Por qué es la desventaja? Porque nadie revisa esto Nadie revisa esto Casi nadie Vamos a ver Promociones A ver cuánto hay Imagínense Por aquí Caería su correo Si es un correo De Gmail La verdad es que Nunca había visto esto Así que a saber ¿Verdad? A saber Y en principal No me cae nada Entonces La ventaja De este otro programa Que les estoy comentando De esta aplicación Este Se salta Todos esos filtros Y cae directamente En la bandeja De entrada ¿Si? Cae directamente Ahora bien La desventaja Es que aquí Como es más sencillo Hay ciertas cosas Por ejemplo Primero tengo que Obviamente subir Mi base de datos Segundo Igual Solo me permite Dos mil correos En un solo día Y lo que hago yo Y solamente Mandar de cien en cien En la versión gratis Esta es la versión gratis La versión de paga Si no hay problema Pueden mandar Creo que más de dos mil Y no hay ningún problema Manda la cantidad Que usted quiera De un solo Aquí lo que he tenido yo Es que partir Los archivos ¿Si? Partir los archivos Para ir mandando Uno por uno En el caso De los mensajes Es Más Es cierto Es más sencillo Y todo Pero igual A usted le toca Echarse el arte Es decir Inventarse El correo ¿Cómo es que va a ser? ¿Cómo es que se va a leer? Etcétera ¿Verdad? Ya vamos a ver Un ejemplo de correo Para que lo vean Está cargando ahorita Ahí está Te parece mucho Es una combinación Entre Word Y tal vez Outlook Aquí está Esta es la interfaz Súper sencilla A usted le toca Echarse todo el arte No hay plantillas Aquí no existen Las plantillas Y esto es lo que Nosotros mandamos Aquí El curso ¿Puedo decir algo? Bueno ¿Alguna pregunta? Y pasamos A la parte De Analítica ¿Alguna pregunta? Señores Damas y caballeros Pregunten 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 Este es el momento De preguntar Sí ¿Se entendieron Lo de las Aplicaciones? ¿Sí o no? Todo bien Todo bien Se entendió Se entendió Excelente Bueno Vamos entonces Ahora a cambiar de tema Ya para ir cerrando Este tema Esta semana Y vámonos A Google Analytics Y Google Ads Esta es la campaña De un cliente Que nosotros Hemos estado corriendo Es una campaña De consideración Es decir No 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 Para posicionamiento No No es para Generar ventas Sino que para posicionar Las plataformas Tanto de Google Ads Google Analytics El Business Manager Son bien pesadas Son bien pesadas Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Esto es analítica ¿Sí? Ver Interpretar los resultados Bueno Aquí tenemos Por ejemplo La campaña Muy poquito El costo 256 dólares Poquito La verdad No es La gran cantidad De presupuesto Pero Así se hizo la campaña Así se hizo el cliente Y aquí tenemos Por ejemplo En Google Ads 1940 impresiones Es decir Esta fue la cantidad De veces Que salió el anuncio De esas Fueron 87 clics Para la cantidad De presupuesto No estaba tan mal Y costo por click Aproximadamente De este presupuesto Era el 4% El costo por click El CTR Eso significa Costo por click Y aquí tenemos Las temas analíticas Aquí tenemos Un pequeño Barra Aquí tenemos También Esto de aquí La parte de estadísticas Aquí estamos viendo Por ejemplo Aquí este día No hubo nada Aquí si ven Fueron dos clics 11 impresiones Aquí fueron Un click 13 impresiones Aquí fue más Un click Para 3 impresiones Hay un poquito El presupuesto Y la verdad Que Viendo los CTR No estaba mal Los números No están mal 8 impresiones Un click Aquí tenemos 56 impresiones 3 clics 27 impresiones 3 clics Y aquí va Mejorando un poquito La cosa Ya van 7 clics 8 clics Aquí bajó 2 clics 1 1 Aquí tenemos 10 clics 3 Aquí tenemos 9 clics 5 3 Aquí tenemos 13 clics Estuvo muy bueno Este día Y aquí podemos ver ¿Qué otra? ¿Qué otra Información Nos arroja La plataforma? Pero entonces Son las campañas Aquí tenemos Que Esta campaña Generó 80 clics Esa fue la mejor Y aquí está Bien interesante La información Veamos Estas son Las palabras claves Estos fueron Los clics Por palabra Clave Y el costo De esos clics Aquí tenemos Uno de los anuncios Son 10 anuncios Que tenemos acá Este es uno Este generó Vamos a ver 678 impresiones Dice Sí Entre la información También aparece Las visitas Y búsquedas De la misma Sí También Vamos a ver Eso en Google Analytics Tiene razón Este Aquí fueron 35 clics El CTR 5% Y aquí tenemos Más estadística ¿Ve? ¿Quiénes fueron Los que buscaron? ¿Ve? Tenemos aquí Que la mayoría Fue mujeres Entre 25 Y 54 años Eso fue El grueso ¿Verdad? Un poquito De hombres Entre 25 Y 44 Eso fue El grueso De la población Que buscó ¿Qué tipo De aparatos Ocuparon? Bueno La inmensa mayoría Fueron Celulares Tablets Bien poquitos Y computadoras En segundo lugar ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué más? El día Y hora Este día Fue bien interesante De 84 impresiones ¿Sí? 84 impresiones 14 y 15 Más o menos 14 y 15 La fecha ¿A qué hora fue? ¿Qué día fue? Un jueves Fue un día Jueves Vamos a ver Aquí podríamos ver La hora Aquí está la hora ¿Ve? La hora fue ¿Cómo qué hora sería? A las 12 1 a 2 Como a las 3 de la tarde Tal vez Y aquí está La búsqueda en Google ¿Qué parece? Por aquí Si hay clic La búsqueda en Google Y socios de búsqueda Es decir Otras plataformas Que llevaron La búsqueda A través de Google Siempre Para llegar Al sitio web ¿Qué parece? Lo que me estaba comentando Ahí El compañero Vamos a ver Lo que me estaba comentando Ajá Cabal La visita es del mismo sitio Bueno De hecho Estos clics Significa que le dieron Clic al anuncio Y fueron a parar A la landing page O al sitio web Y nos vamos A Google Analytics Aquí en Google Analytics Aquí está La ventaja De Google Analytics Sobre los demás Es que Está en vivo Totalmente Es decir Yo puedo Trackear Totalmente En vivo Lo que está sucediendo En mi sitio web Por ejemplo Ahorita no hay ningún usuario Ni ningún usuario Ahora bien Aquí vemos menos cantidad Porque la campaña Se inició Google Analytics A través del Domingo 6 de marzo Los demás días No aparecen aquí Porque no estaba Instalado El pixel O el ¿Cómo se llama? Sí, el pixel De Google Analytics No estaba instalado En el sitio web Bueno y aquí tenemos Analítica Bueno, para ver eso Lo que les estoy diciendo Vamos a hacer una prueba Nos vamos A meter Al sitio web Y veamos Qué sucede Con la analítica Ya vimos ahí Que habían cero visitantes Vamos a ver Nos vamos al sitio web De nuestro cliente Lo va a cargar Y lo va a registrar En vivo En tiempo real Como les decía Google Analytics Tiene esa ventaja Que registra las cosas En tiempo real Google Ads No No lo registra En tiempo real Ni tampoco El Business Manager De Facebook Tampoco lo registra En tiempo real Nos vamos A Google Analytics Ya entramos Al sitio Ahora vamos A Google Analytics Vamos a refrescar La página Ok 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 Ahí está, ¿Ve? Ya me registró un usuario. ¿De dónde es el usuario? El Salvador. Aquí estoy, ¿Ve? Y aparezco. ¿Ok? ¿Aquí por qué no me cambio los datos? Porque ya me registró la IP. Es decir, este usuario está en el ahorita, pero realmente ya ha sido un usuario que hemos registrado con la IP. ¿Y de dónde provienen todos los números? Por ejemplo, estos 95, ¿Dónde provienen? Bueno, búsqueda orgánica, es decir, SEO. ¿Sí? Obviamente por redes sociales, es decir, buscaron en forma orgánica la compañía, apareció en la red social, la red social lo lanzó. ¿A dónde? El sitio web. De ahí vino, de alguna red social. Aquí está la campaña de marketing digital pagada. Aquí está en forma directa. Es decir, que vino alguien, comenzó a digitar www.antonysuproclinic.com. Forma directa. Y aquí es búsqueda orgánica. Totalmente SEO, es decir, en Google. Vamos a ver, aquí tenemos los países. Aquí están las cantidades de lo que acabamos de hablar. Y de dónde salieron los resultados de quienes nos buscaron. Obviamente 82 en las de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí fue la campaña. El Salvador aquí, aquí estamos nosotros, ¿Verdad? Que nos metemos a cada rato a ver, a revisar ciertas cosas, ¿Verdad? Aquí aparecemos. Y aquí estos, ¿Por qué aparecen? Bueno, por lo general son gente que anda buscando sitios para ofrecer algún servicio, ¿Verdad? O sea, de repente algún servicio de SEO, los indios y los de Bangladesh son famosos por eso. ¿Ok? Ok, este. Veamos, ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, aquí tenemos más estadísticas. Más estadísticas. Quiero ver, ¿Qué más? Ah, esto está bien interesante. Aquí, ¿Cuáles son las páginas del sitio web? ¿Y cuáles son las visitas? Por ejemplo, este de acá es el home. 152 visitas. Ahora bien, me van a preguntar, bueno, ¿Por qué aquí dice 95 y abajo dice 152? Bueno, fueron personas que se repitieron y visitaron varias veces el sitio web. Aquí, donde dice quote, es una landing que nosotros creamos en una campaña anterior que solo nos registró una conversión, ¿Verdad? Muy poquito, ¿Verdad? Y por eso se supone la campaña. La revolvemos a rehacer y veamos, aquí tenemos esto bien interesante. Aquí nos están midiendo diferentes métricas. Por ejemplo, la page view, es decir, ¿Cuántas veces se ingresó al sitio web? 174. En esta, en este, en estos días. ¿Iniciaron algún tipo de sesión o algo? Esta cantidad. Primer visita. Aquí está, ¿Ven? Unos 95, ¿Ven? Que concuerda con estos 95. Es decir, estos 174 fueron gente que se repitió. Este, user engagement. Ah, este es bien interesante también, el scroll. Es decir, scroll down. Es decir, que, que 67 de las 95. Scroll, hicieron scroll, es decir, se fueron hacia abajo, ¿Eh? Vieron toda la página. Al tope. Y eso es algo bueno, la verdad. Algo muy, muy bueno. ¿Ok? Ahora bien, hay algo bien interesante de Google Analytics. Y es que existen dos tipos de Google Analytics. Bueno, no todos tipos, sino que existen como dos plataformas. Está Universal Analytics, que es esta de acá. Y está Analytics, Analytics 4, Analytics 4, ¿Verdad? G4. Entonces, ¿Por qué razón está ocurriendo esto? Bueno, porque va a haber un momento en que Universal Analytics muy probablemente desaparezca y nos quedemos nada más con, eh, lo que es, este, G4 de Google Analytics. Vamos a ver acá la otra plataforma. Vamos a ver todos los datos. Y vamos a ver que cambia aquí un poquito. En la interfaz. Vamos a ver si está cargando, ok. Vamos a ver si está cargando, ok. El promedio que dura una sesión, es decir, la gente que nos visita. Son dos minutos y trece segundos. Significa que la gente se toma el tiempo de leer la información. Eso es algo bien interesante. Aquí me analizó, pero como ya no veo actividad en la página, desapareció, ¿Verdad? Desapareció. Vamos a ver, ¿Qué más hay? Aquí está el tráfico. Más información, ¿Verdad? Ok. Todas estas fechas fueron las más interesantes. Esto también está interesante. Usuarios por hora y por día. Por ejemplo, acá. Fueron cinco usuarios. El martes a las siete de la mañana. Aquí fueron a las dos de la tarde, cinco. Aquí fueron al miércoles a las dos pm. Dos del mediodía. Once am. Y aquí tenemos más datos de ordenadores, ¿Verdad? Veamos. Tablet cero. Nadie vio la tablet. El ochenta por ciento fue en móviles. Por eso es muy importante que cuando uno crea landing o sitio web, sea totalmente ajustable a los móviles. Y solo el diecisiete y nueve por ciento fueron computadoras. ¿Qué más tenemos acá? Interesante. Estas son las campañas. Las principales campañas que se han creado. Ahorita tienen cero porque se han descontinuado. Es decir, están detenidas. No están generando ningún tipo de gráfico en este momento. No sé si hay preguntas para terminar. Es un poco engorroso, un poco aburridón esto, ¿Verdad? Este, de las analíticas, pero son importantes. Es muy importante. El examen lo pueden hacer a partir de ya. Viene fácil. Todo lo que hemos visto, ahí viene. El costo por clic. Ok. Eso es un promedio que se saca. Me dice Jennifer que si podría explicar el costo por clic. Claro que sí. Es un promedio básicamente que se saca de cuántas personas, de las impresiones, el total de impresión. Bueno, primero la inversión. ¿Cuánto se invirtió? Bueno, de ahí el total de la impresión, es decir, cuántas veces apareció el anuncio y cuántas veces la gente le hizo clic. Entonces, eso se saca una división y de ahí se saca lo que es el costo por clic. No sé si quedó respondida a su pregunta, Jennifer. O sea, es un promedio básicamente. ¿Cuánto me cuesta a mí el clic? Es decir, si me cuesta 4% y gasté 256, eso significa que 256 por el 4% ahí me va a sacar el costo monetario de ese clic. ¿Otra pregunta? ¿Cómo hago para que me arroje datos de mi página? Ok, para que arroje datos de su página, se tiene que colocar los píxeles de Google Analytics en su página. Ok, Jennifer. Allí es donde se comienza a arrojar los datos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de... Se puede hacer a través de un plugin. Bueno, dependiendo de cómo haya creado usted su página. Se instala un plugin. Por lo general, se ocupa el plugin este que se llama. Pixel Helper se llama el plugin. Entonces, allí, en ese plugin, usted coloca el código de Google Analytics. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos medir que tiene el pixel instalado. Vamos al sitio. Aquí está. Aquí me está trackeando que tiene el pixel instalado. Está Google Analytics y Universal Analytics, que son dos. Y este es el global del sitio web. Son tres en total que se instala. El mismo Google se instala una vez colocando el pixel en el sitio web. Y de aquí jala los datos. También dice, ahí tiene que clarificar cuáles son los datos que usted va a trackear. ¿Verdad? Porque usted puede trackear solo el page view. Es decir, la gente que solo ve la página para saber cuánto tráfico genera. O de repente, si le dan clic en algún lado. O si le dan clic, por ejemplo, acá. En el teléfono le dieron clic. Ahí lo puedo trackear. O simplemente llenaron los datos y llegaron a una página de gracias. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede medir en Google Analytics. No sé si quedó respondida a su pregunta. Excelente, Dermi. ¿Alguna otra pregunta? El tema este de marketing digital es bastante, bastante extenso, la verdad. Muy, muy extenso. Aquí podríamos pasar bastante tiempo por el tipo de contenido que estamos dando. Pero por lo menos los va a guiar por dónde tienen que irse. Eso sí. Si no hay más preguntas, pues terminamos hasta acá, compañeros. ¿No hay más? Excelente, entonces. Llegamos aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Pasen feliz noche.